y si ustedes no conocían a coquecha, ahí están las coquechas miren, el gallo blanco los chumpipitos oigan Jimer como los llaman ahí están los animalitos que nos dan la vida, ellos nos dan de comer a nosotros también porque con los huevitos que ellos ponen nosotros pues seguimos alimentándonos y si se dan cuenta, este no es como el maíz que venden en la tienda, miren miren el tamaño de estos maizones, entonces estos son una buena fuente de nutrición para estos pollos, para que sigan poniendo más huevos y las coquechas y las chumpipas y todo esto es orgánico, todos los animales aquí se mantienen comiendo solo llano, mayis, pasto y cuando uno mata un pollito, es bien nutrido para el cuerpo, la alimentación es bien calidad para nosotros, porque definitivamente todo es orgánicamente, miren ahí están, ve, ahí están los animales, aquí tengo la montura la montura tejana, donde nosotros pues tenemos también un par de caballos por allí y montamos para ir a traer, a quitarnos el estrés en la montaña, aunque aquí no hay estrés aquí no hay nada, aquí definitivamente todo es saludable allá está la casita y allá está el volcán de agua allí todo esto así es la vida acá en el campo ya los que se van llenando, miren, ya van a comer montaña, si ya los que van pensando que ya la estómago la tienen llena ya se pusieron felices, porque hasta este momento todavía no habían desayunado aquí falta uno, ah no hay otro ahí está Jimmer y también tenemos estas tarimas aquí, miren amigos, por si alguna persona necesita tarimas por acá también nosotros estamos vendiendo tarimas aquí hay tarimas muy buenas tarimas, nuevas están miren, nuevas las tarimas es algo que vamos a comprar tarimas por allá para el que necesite, por aquí están más cerca y aquí les vendemos también, si ustedes necesitan alguna persona que vaya a ver el video y aquí está el capitán haciendo su siesta aquí están, están los gallos tres gallos andan allí allí Lidia le trajo un hueso al capitán ahí se lo está comiendo, ve el capitán se está comiendo el hueso y ahí es la cocinita ahí está Lidia lista para poner los frijolitos y Nicole está allá en el en la mesa ¿cómo te va Niki? ven aquí estoy pelando esta mazorca muy bien Niki miren ahí estamos y aquí está el carro de guerra, este es el guerrero este no debe de faltarle a la familia acá en Guatemala un Toyota un Toyota nunca le debe faltar a la familia son carros definitivamente guerreros estos son los mejores carros aquí en Guatemala en Guatemala definitivamente no queremos lujos en Guatemala queremos carros que respondan definitivamente carros que sí saquen el chance miren cómo vino este carro ahorita lleno de tarimas ahí está el carro de guerra el guerrero el palomo palomo se llama este carro un Toyota de los mejores 4x4 ahí está 4x4 miren esas llantonas que le pusimos a este carro y saben por qué le pusimos estas llantas a este carro porque estas llantas definitivamente son a todo terreno este pasa en la lava este mucho chance este nos sirve para mantener para mantener nuestros animalitos ahí está miren como les vuelvo a repetir si alguien quiere comprar tarimas tenemos tarimas de venta tenemos láminas ahí también estamos haciendo una cerca acá para meter nuestros animalitos y eso es lo que hoy hacemos quiero darles a conocer definitivamente por aquí estamos nosotros por acá estamos en el campo acá en lo que es nuestra casita que Dios nos ha regalado bendiciones para todos mis amigos que van a estar viendo este video por supuesto en canal de Pacayitas 502 GT los invitamos a que se suscriban amigos a que dejen un like y puedan compartir este hermoso contenido deje un comentario ayúdenos a seguir hacia adelante ayúdenos queridísimos amigos queridísimos suscriptores ya que son metas definitivamente la que nosotros nosotros nos trazamos y yo sé que con ayuda de Dios y con ayuda de ustedes primeramente Dios vamos a a seguir hacia adelante anhelamos a llegar a 20 mil a 30 mil suscriptores y yo sé que con ayuda de Dios usted nos va también a ayudar yo sé que los que perseveramos vamos a alcanzar y estos eso es lo que hacemos ser perseverantes definitivamente en lo que nos gusta ser Dios directamente dejame bendiciones sobre todo los que van a ver este corto video y los tenga bien de salud les tenga bien la familia con todo el corazón nosotros se lo pedimos ya que también estamos contentos felices porque ya se acerca estamos en el mes directamente que celebramos la navidad eso es bonito eso es maravilloso un año más que el señor nos ha regalado y cada año es diferente recuerden el año pasado un año difícil derribado a la pandemia derribado acá nosotros con la erupción del volcán de Pacaya fue bastante difícil pero hoy estamos en victoria porque la bendición siempre está con nosotros y así mis amigos de esta manera nos vamos a despedir de este corto video y será hasta un próximo video allá está Nicole despidiéndose gracias Nicole ahí está Nicole saluda Nicole ahí está Nicole miren con sus gansos y así mis amigos será hasta un próximo video